Bueno, hola. No sé cómo se estará escuchando esta tecnología. Me la estoy grabando con WhatsApp. O sea, malísimo lo mío. Hola, ¿qué tal? No sé por qué entraste a este video. Yo tampoco sé qué hago grabando este video. No sabía qué grabar. O sea, tengo videos para grabar. Tengo que grabar un video. Hace poco subí a mi Instagram que me dejen preguntas y retos para hacer. Y me dejaron algunos. Si quieren me pueden dejar más. En los comentarios escríbanme cualquier pregunta que se les ocurra. O un reto que quieran hacer. A ver, estoy haciendo un video por los 10.000 suscriptores. El video no es la gran cosa, pero no tengo ganas de grabarlo. Por eso es que todavía no lo grabé. Yo ni presenté este video y ya estaba haciendo spam de otro video. Pero bueno, no importa. Cuestión. Te preguntarás, Luján, ¿qué es esta desgracia? ¿Por qué estás en esta habitación oscura, toda vestida de negro? ¿Qué es esto? No lo sé. O sea, hasta estoy hablando con esto porque no tengo ganas de elevar la voz. O sea, dije, grabo con un celular para que se escuche decentemente. Estamos a día jueves. Esto en teoría lo tendría que subir mañana. Así es. Así es la vida de una persona que hace videos en YouTube. A veces hay mejores videos, a veces hay peores videos. Pero bueno, suscríbete y míralos. Hace frío. Tengo sueño. Y eso que dormí un montón. Pero hace frío y como hace frío tengo sueño. Me duele un poco la cabeza. Tengo que estudiar, pero también tengo que grabar este video. Y por lo tanto decidí grabar este video. Aprecienlo. Creo que voy a abrir la ventana para que se vea un poco mejor esto. Bueno, cambió una barbaridad de la nada. Mirá, ahora se ve re lindo. A ver la luz. ¿Con luz o sin luz? A ver. No, con luz, con luz. Perfecto. Bueno, en este video básicamente no hay nada planeado. Pero quiero ordenar mi habitación. Así que ordenemos mi habitación. Gracias. Como verán acá está mi cama. Gran cama. Está desordenada. Por lo tanto la vamos a ordenar. Pero ¿sabes el problema de la cama? Que yo me tiro la cama y me absorbe. Es que no puedo. O sea, me dice dale. Tírate. 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 Y morí. Ay, como que me gustó este ángulo, este plano. No sé por qué. Lo voy a tener en cuenta para grabar videos. Está bueno. Bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a ordenar esto. No, no, no. Las cosas que me encuentro acá tiradas. Un corpiño. Esto es terrible. Explícame por qué entre las sábanas hay un corpiño. Una remerita. Y un buzo. ¿En qué momento todo esto llegó ahí? Bueno, ya como ven un poco mis almohadones, tengo este gran unicornio, este gran pandacornio, porque es un panda y un unicornio, y este gran oso. No, un tigre. Es un tigre creo. Y después tengo almohadones, una almohada de violeta, y esto. Pero el tema está en esta almohada, que como verán está en las últimas, y decidí que no la quiero más. No sé qué hacer, si se la voy a donar a mi perro, o la voy a tirar, o qué voy a hacer, pero decidí que no la quiero más. Lo siguiente que quiero hacer es acomodar lo que vendría siendo esta zona. No está tan desordenada, podría ser muchísimo peor, pero quiero acomodarlo un poco, porque me perturba. Tipo, el otro día acomodé las remeras. Que aunque no parezca, eso está ordenado. Muy ordenado. Quiero hacer lo mismo un poco con esto. Y tengo que guardar algunas capatillas que las tengo acá afuera estiradas. Así que vamos a hacer esto. Es que lo peor es que hay más atrás, hay más filas atrás de ropa, es increíble. Yo creo que mucha gente se identificará con esto, otras no. Pero la gran mayoría, la gran, la mayor parte de mi ropa no la uso. De todos estos pantalones siempre uso los mismos tres. Pero los otros están por si acaso. Bueno, a ver, tenemos jean blanco. Jean, jean. Jogging gris. Una cartera. Jean negro. Tenemos otro jean color jean un poco más oscuro. Jogging militar. Pantalón. ¿Qué es esto? ¿Esto es un jogging? No sé qué es esto. Es un pantalón de una tela. Punto. Final. Con una cadena. Encontré un buzo en la parte de los pantalones. No sé cómo llegó el buzo a la parte de los pantalones, pero llegó. Un buzo negro. Otro jean color jean. Y un jogging color jogging. Acá tenemos otro jean. Miren, este jean es hermoso. Quiero que lo aprecien. Rosa con brillitos. Es hermoso. Es la cosa más linda que van a ver en su vida. Y la tengo yo y ustedes no. Ja. Tenemos otro jean negro. Una calza. Un pantalón gris también de tela que no es jogging, pero no sé de qué es esta tela. Un jorcito en la parte de los pantalones. Hay un jorcito. Un jean roto y otro jean aún más roto. Para no aburrirlos voy a poner esto en cámara rápida. Bueno, ahí está. Siento que no solucioné nada, siendo que sigue igual que antes. Pero bueno, les juro que está más ordenado en mi mente. Y lo bueno es que encontré un buzo y estas calzas que no las voy a usar más, así que no sé qué haré. Y ahora voy a guardar las zapatillas. Y guardamos el buzo. Bueno, ahí está otra cosa. Esta es la parte de los buzos. No la están viendo muy bien en este ángulo. No me importa. No las voy a acomodar porque están acomodados. Lo único que les quiero mostrar es un buzo en particular. Les quiero mostrar este buzo. Exacto. Es el buzo de Emilia, del MP3 Tour. Esta es una situación que me apena mucho, como no sé si saben o no, supongo que sí, no sé. El último show de Emilia en el Movistar Arena se canceló. Yo estaba ahí presente. Me compré este buzo todo, entré ahí. Entré ahí al Movistar y se canceló el show. Entró Emilia y dijo, se cancela muchachos. Y así de nada, acá estoy con mi buzo. O sea, literalmente fui al Movistar sola a comprar este buzo y me volví. Esto fue hace como tres semanas. Y supuestamente el domingo, supuestamente se va a hacer el show. Si es que no se vuelve a cancelar. ¿Por qué? Emilia no da señales de vida. Me está aterrando que no dé señales de vida a esa mujer. Yo necesito saber, primero, si está viva. Segundo, si se va a hacer el show el domingo. Yo no aguanto más esta situación. O sea, para que entiendan, yo me gané estas entradas. O sea, me las gané por un sorteo. Hace más de un mes que me gané las entradas. Es una historia un poco graciosa. Pero nada, la voy a contar en el video del show de Emilia. Así que van a tener que esperar, no sé, a que suba ese video. Pero bueno, nada. Estoy esperando a que llegue el show de Emilia. Así voy a estrenar este buzo. Porque todavía no lo usé. Digo, lo quiero usar para el show de Emilia. Así que nada, te estoy esperando Emilia. Dale. Bueno, ahora decidí que me cansé. Y que me voy a sentar en la computadora. Porque no me di cuenta, pero claro, yo me había servido un vaso de coca. Pasaron como 40 minutos. Y claro, está media rancia, ¿viste? Pero bueno, no importa. No la vamos a desperdiciar. Nada, estoy acá en la compu. Quiero estar en la compu, así que voy a prender la compu. Ese ruido hace la computadora. No sé qué le pasa, pero andar anda. Así que, bien. Si alguien sabe a qué se puede deber ese ruido, agradecería que me lo comenten. Y miren qué gran canal. Ustedes se tienen que suscribir a este canal. ¿Escucharon? Tienen que entrar y suscribirse a su canal. Voy a ser totalmente sincera. Yo quiero llegar a 100.000 suscriptores. Yo sé que estoy un poco lejos de ese número, pero se puede llegar. No es imposible. Somos 11.000 suscriptores ahora mismo. Es decir, me faltan 89.000 suscriptores. Creo. No sé, pero háganme el favor y suscríbanse. Quiero, 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 quiero la placa, ¿viste? La placa de... La que es plateada. Quiero esa. Que diga 100.000. María Luján Bagalá. Congratulations. Eso quiero. Así que nada, yo propongo que hagamos una campaña. Yo digo que le compartas esto a tus amigos y a tu familia. Que simplemente les digas suscríbete. O anda vos, robales el celular un segundito y busca mi canal y suscríbete. Y listo. Y que ellos no se enteren, ¿viste? Porque nada, esto, esto, esto no puede ser. Yo ya, ya, ya me harté. Quiero, quiero, quiero tener 100.000 suscriptores. Así que suscríbete. Porque, porque tengo ganas. Es que me parece increíble cada vez que, no sé, estoy viendo shorts en YouTube. Y de la nada entro un canal de que sube shorts y tiene 2 millones de suscriptores. Y yo digo, ¿cómo es este suceso posible? Esta persona tiene 2 millones de suscriptores solo subiendo shorts. Y yo, con mis videos y mis shorts, tenemos 11.000 suscriptores. Que está muy bien, ¿eh? Muy buen número. Pero quiero más. Quiero más. Así que suscríbete. Bueno, nada, sinceramente ya no sé qué hacer. Ya no sé qué es este delirio místico. Pero bueno, nada. Si llegaste hasta esta parte del video, gracias. De verdad, gracias. Y bueno, nada, no sé. Vayan a ver algo más entretenido. Hacer algo más interesante. O no sé, pónganse a estudiar, qué sé yo. Pero bueno, nada. Adiós. Adiós.